Qué bueno el poder tenerle en esta Masterclass liderazgo transformacional y el futuro del liderazgo. El liderazgo transformacional se vuelve crucial y vital. Acompáñame a ver, por favor, en esta Masterclass este tipo de liderazgo. Indudablemente nuestro objetivo será conocer este liderazgo. Indudablemente también describirlo para que luego podamos identificarlo y poder desarrollarlo de una manera más práctica. Cuando hablamos de liderazgo transformacional, estamos hablando de un liderazgo que se basa en la inspiración, en motivar a los seguidores para lograr un cambio positivo y significativo en ellos mismos y por supuesto en la organización. La inspiración es un pilar fundamental. Es por ello que los líderes transformacionales inspiran a sus seguidores al proporcionarles una visión clara y atractiva del futuro. Comunican esta visión de manera convincente y apasionada, despertando el entusiasmo y la motivación en los demás. Un segundo pilar es la motivación. Estos líderes generan una motivación intrínseca en sus seguidores, alentándoles a superar sus propias expectativas y alcanzar metas desafiantes. Utilizan técnicas de motivación positiva, como el reconocimiento y el estímulo, para fomentar un alto rendimiento. Y un tercer pilar que podemos mencionar es la inteligencia emocional. Estos líderes tienen una inteligencia emocional en cada una de las áreas en donde la desarrollan, lo cual les permite comprender y gestionar las emociones propias y de los demás. Qué bueno el poderle tener en esta Masterclass.